www.cdcf.com.ar Ahorita lo que acabamos de hacer, recoger la carga, lo que te voy a enseñar ahorita va a ser los weights, ¿como sabes si esta bien? ¿como sabes si tienes que ganar un scale checker? algo entonces normalmente vos te acordás como como decimos que iban a hacer el truck y el trailer vacío cuánto peso dijimos que iba a hacer era la 30 y 32 35 mil libras vacía la trae la vacía ok entonces entonces vamos a sumar el peso de la carga el peso de la carga que es el peso de la carga es lo que tenemos aquí 42.280 280 esto nos va a dar un total de que un total de ahorita te digo 35 mil más 35 35 mil más 42 80 42.280 42.280 suma 700 700 mil 280 libras 77 mil 280 libras 77 mil 280 de esas 77 mil 280 cuánto peso tenemos en los tiers que decimos que vamos a decir son 12 dos mil dos mil y las dos mil y las dos mil y ahora restarle 12 mil a ese monto minus 12 mil 65 mil 280 65 mil 280 cuánto peso tenemos en los drives en los drive tenemos tenemos menos son 35 menos 12 no 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 cuánto peso tenemos en los drives ya sabemos que en los tiers tenemos 12 mil un promedio que nunca es 12 mil pero eso es lo que decimos y donde puede ver el peso de los que pasa ya tenemos 33 mil 33 mil que como 500 vamos a decir 33 mil 506 ahora restarle 33 mil 500 lo que a 31 mil 780 entonces eso es lo que tenemos en la trailer ok incluso diciendo que estamos heavy en los empezados en los tiers 12 mil que es el número que yo uso pero nunca nunca va a llegar a 12 mil porque por muchos que yo he hecho llegan a 11 mil 300 11 mil 400 11 mil 500 dependiendo ok so tiene que acordar de qué el peso del camión y la trailer vacío que es 35 mil más el peso de la carga más el peso de la carga de la carga entonces después le tiene que restar en los tiers menos 12 mil que le pones después menos los drives que si esta aguja vos la tienes que tener calibrada porque si no la tienes calibrada de nada sirve ok y lo que está donde la calibra en la en cualquier báscula o que por favor a la suba una báscula primoriamente en la terminal bueno recoger el camión es lo primero que tienes que hacer con agarrar la carga porque para subir de la báscula calibrar es como se calibra esto sólo aquí con el desarmador plano lo agarras y la celda la puerta y al peso que te dan arriba y obviamente que estar en un en un lugar plano así como estamos ahorita ok entonces 35 mil libras menos la 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 35 mil libras el camión y la trailer vacío vacío más el weight la carga del peso de la carga menos ya os suma esos dos juntos y tenés que asegurarte que está menos de 80 mil sí ok porque si pasa de 80 mil olvídate no hay ni no hay nada que puedas hacer para que lo puedas arreglar o que asegurarse que esté menos de 80 mil correcto y después puede empezar a hacer las calculaciones que vas a hacer que vas a hacer que puede ser el shock y la tabla vacía más el way total y menos cuando ya hago eso suma esos dos que están bajos de 80 mil menos 12 mil y después lo que lo que suma el total menos los dos mil hago menos lo que está aquí en la aguja del 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 de la 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 correcta y ahí donde uno ve si hay que hacerlo para atrás o para la red y cada hoyo que cómo vas son cuatro libras y como te digo importante es tratar en un lugar plano así como lo hicimos asegurarte que este plano y asegurarte de que también las bolsas de aire tengan suficiente aire o viste que desde allá que la enganchamos le di aire a la bolsa a la trailer y lo movimos hasta acá que como unos 30 40 pies ya parece tiempo después de que haga la inspección entonces chequear el railway que tiene la caída no quiere decir que está calibrado pero te va a dar una idea a toda la unidad aproximadamente y con estos números que sacamos ahorita sabemos que estamos bien porque que decía ya te acordas cuando 16 a 34 por ahí decidió nombre donde la traerla loco si como 32 33 pero estamos bien si en algún momento vos miras que tienes alguna duda sacarle en este caso estamos bien no tengo ninguna duda porque yo sé que esto está bien calibrado ok si yo tengo una duda yo voy a un cat y como sólo me meto apoyo el botón ahí y yo me voy tengo que volver a entrar adentro para que me den el papel y eso cuánto vale eso cuesta creo que 12 50 12 50 y eso te lo paga el prime otro para el estupe lo pagas si son company te lo devuelven ok si solis yo lo tiene que pagar o lo pagas correcto y si a un caso vos no tuvieras la aguja del railway de aquí o de la trailer calibrada sacas el ticket te volvés a subir a la báscula y ahí es donde vas a calibrar los dos por si en caso volvés a tener la trailer por mucho tiempo y por lo menos que ha celebrado todo el camión si un caso no está o lo chequeas está chequeando si tienes que sacar el casquiao chequeando para ver si está bien o si sigue calibrado bien porque la trailer parece que se mueve no sé se cabe no sé por qué tal vez por la vibración que hay mucho vibra dentro no sé ni la verdad pero chequearlo ya que bajaremos que un casquiao de un solo chequeado pero a mí no lo vas a chequear cada semana mantener por lo menos por lo menos para quitarte la duda y una vez cada dos o tres meses para estar seguro el camión porque la crela o vas a cambiar y bastante trae las o ya sabes y esto te ahorras el tiempo todos los 12 dólares porque ahorita no vamos a ir a ganar un casquiao porque ya tenemos la ruta que no vamos a agarrar la ruta como la mano para aportar tiempo entonces este es un ejemplo donde si está bien aquí y nos sentimos bien que voten de sentir bien le da pero cualquier duda mejor ir y sacarte uno de la duda una un casquiao mejor pagar dos y cincuenta que tanto la duda si no y le vas a manejar tranquilo porque hay veces que uno maneja y dice bueno ya dice será que que la hice bien o no lo hice bien entonces puede decir no mejor voy a pagar para si ya quedas tranquilo pero estamos hablando que son cargas que tienen que estar pesadas de 43 y ésta tiene 42 280 pero si nosotros vimos atrás atrás tiene bastante espacio eso no está cargado en otras cargas cuando está topado así ahí si tienes que asegurarte bien bien que los números concuerden con el railway de aquí y posiblemente el de atrás pero acordate que el de atrás no siempre va a estar calibrado la gente lo calibra y no lo firma cuando está calibrado y te vamos poner fecha me entiendes yo en lo personal yo confío en eso cuando dice que está calibrado yo no tengo ningún problema hasta el día de hoy ahora le empezaron a poner unos sellos morados a las trailers esos para mí también hay gente que dice que no qué está mal lo que se cambia que no sé qué bueno la cosa que esta es la fórmula que vas a tener que hacer vos lo que te explique ahorita siempre siempre que recojo una carga porque te vas a sacar de la duda te vas a ahorrar 1250 ok si me entiendes si te entiendo ah pues solo para estar para estar bien son 35 mil libras la troca y la traen la vacía vacía si ese es el número que yo siempre uso que siempre usas y después tiene que hacer 35 mil más la carga el peso de la carga y ahí ya suma esos dos juntos y después le quitas 12 mil en el total para los front de la llanta de enfrente le quitas 12 mil de las tiras de la llanta de frente y el total de eso le quitas los drives de atrás que aquí la ves el peso del rightway y eso suma la totalidad lo que tenés no eso te va a restar los dos pesos y te va a dar el último con tal que vos tengas dos pesos el test y los drives ya sabes cuánto tiene en la trailer pero si éste los drive no está calibrado no sabes eso nunca va a haber no porque sólo una duda correcto entonces por eso es importante tener esto calibrado para que cuando andes ahí te vas a ahorrar el dinero porque hay gente que paga la báscula todas las veces y vos has visto que nosotros no es raro a la vez por qué por lo mismo por la duda para salir de eso porque yo a mí me gusta estar tranquilo entonces 50 no es nada a la multa que te va a dar el policía pero si esto es lo que normalmente hago y es lo que enseña también y esto le puede funcionar a cualquiera a cualquiera que yo que tenga el rightway y este calibrado hasta el día de hoy no he tenido ningún problema con los pesos como le hago gracias a dios como les digo a cualquier duda yo bueno hasta el día de hoy no tengo problemas con eso y como le digo esto es lo que yo le enseño a todos los alumnos lo que le enseñan en la horita y ahí el cuando el ande solo el va a saber si lo hace o no Pues obviamente lo voy a hacer, me voy a borrar el dinero y me voy a estar menos estresado, ¿me entiendes? Correcto, correcto. Es lo más importante, no, no, está tranquilo, manejando tranquilo. Si eso me puede ayudar, seguro, ¿por qué no? No, es que te va a ayudarte, yo te estoy enseñando las cosas que te van a ayudar, ¿me entiendes? Sí, como uno no lo va a tomar, sería uno tonto, ¿me entiendes? Si no lo tomara, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, ok mi gente, gracias por el video, gracias por ver el video y ya sabes, ya aprendiste algo. Sí, gracias, man. Ok.